¡Gol! Tranquila, tranquila, eh. ¡Va, va, va! Tranquila, va. Tranquila, eh. ¡Zo! Tranquilo, tranquilo. Tranquila, ¡Va! 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 Tranquila, é. ¡Vamos! 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 Pista número 1 Encuentro entre Huesca La Magia, Badminton Estella Dobles femeninos Elvira Reya, Aurora Util, Laura García, María Martínez Pista número 1 Arbitra Alejandro Muñoz ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡On! ¡Dile qué va a hacer! Ahora voy a hablar yo con Josela, sin un permiso. Adiós. ¡Gracias! 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 Pista número 6 Encuentro entre Ibiza Badminton Club Bellaterra Dobles femenino Macarena Izquierdo Rafaela Munar Elena Olmos Aina Urgey Pista número 6 Arbitra Joan Arnal Pista número 7 Encuentro entre Badminton Granollés Quebec Acerclir Madrid Dobles femeninos Blanca Lucas Lara Lucas Liza Jack Iversen Silvia Redondo Carmena Pista número 7 Arbitra Otilio Montes Acerclir Madrid Acerclir Madrid Acerclir Madrid Camula parte Aunt Taylor Bude ум veremos Unwin Do activity Cます Encuentro entre Icerclir Madrid doing Annoy Cl arbe So ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lista número 3, arbitra Xavi Sassar. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pista número uno. Encuentro entre Huesca La Magia, Badminton Estella, Gonzalo Yuste, Sergio Saturque, Miguel Barbado y Ñigo Urra. Pista número uno. Arbitro, Óscar Reales. ¡Gracias! 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 Pista número 4 Encuentro entre Club Badminton Asneves, Club Badminton Atlos, dobles masculinos, Bryce Alves, Pablo Méndez, Gaviera Lava, Antonio Iglesias. Pista número 4 Arbitra Sara Castro ¡Gracias! 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 AMartín pican ¡ regular! expanding ¡Gracias! 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 ¡senior golp! ¡今天 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pista número 5 Encuentro entre Club Universidad de Valladolid Ovidia, Badminton Oviedo Dobles femeninos Victoria Casado, Marta Fernández Leire y Suber Viola, Carlota Viejo Pista número 5 Arbitra Rubén Dumena Para filtro, eh Vigilar, eh ¡Vamos, chicas, hermanos! ¡Vamos, chicas, hermanos! Pista número 7 Encuentro entre Badminton Granollers Casuel Clir Madrid Dobles masculino Marc Gallardo Carlos Olívar Gonzalo La Peña Álvaro Moral Pista número 7 Arbitra Marc Ruiz ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, 10 segundos, eh! Un gábito que tira tarjeta. 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 ¡Gracias! 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 Pista número 6 Encuentro entre Ibiza Badminton Club, Bella Terra Iván Gallardo, Marcos Rodríguez, Abel Hernández, Adriano Encina Pista número 6 Arbitra Berta Gascón ¡Gracias! 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 Pista número 3 Encuentro entre Grupa NT para Cuellos, Club Badminton Palma Dobles masculinos Víctor Alcaide, Jesús Salsos Sauceda, Carlos Vidaoberts, José María Rodríguez Pista número 3 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? No, abajo. ¡Esto! ¿Qué es eso? ¿Sabes con los miraneteros? Ahí, ¿no está ahí? ¡Pensadio! ¡Esto, lo sé! ¡Esto, lo sé! Es la pequeña de la derecha. Derecha de todo. Eso es. ¡Ajá, Maravá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, Maravá! ¡Ay, Maravá! ¡Ajá, Maravá! ¡No, a to ben 알� ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ya seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Tebaís! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 femenino Marina Solano Laura García, pista número uno. Arbitra Gisela Solante. ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Pista número cuatro, encuentro entre Club Badminton Las Neves, Club Badminton Actos, individual femenino, Emil José Indurain, Sara Esquerro, pista número cuatro, arbitra David Fuertes. ¡Vamos, chico! 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 ¡Gracias! 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 Pista número 2 Encuentro entre Club Badminton Guadalajara y Club Badminton Colombino Individual femenino Blanca y Lamos Karen Martín Pista número 2 Arbitra Iván Alonso ¡Gracias! 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 Pista número 3. Arbitra Otilio Montes. ¡Gracias! 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 Pista número 7, encuentro entre Badminton Granullés, Club Badminton Clip Madrid, individual femenino Marta González, Silvia Redondo Carmena. Pista número 7, arbitra Joan Arnavo. ¡Gracias! 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 Pista número 6 Encuentro entre Ibiza, Edminton Club, Vellaterra Individual femenino, Fernanda Monar, Alexa Ros Pista número 6 Arbitra, Xavier Cesat ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya gente! ¡Duro! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pista número 1. Encuentro entre Huesca, La Magia y Badminton Estella. Individual masculino Hugo Square, David Manzano. Pista número 1. Arbitra Alejandro Muñoz. Pista número 6. Encuentro entre Huesca, Badminton Club, Bella Terra. Individual masculino Javier Avian, Mir Palande. Pista número 6. Arbitra Berta Gascon. Arbitra Berta Gascon. Arbitra Berta Gascon. ¡Vamos! 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 ¡Retito! ¡Retito! ¡Retito arribava! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¿Un saludo? ¡Aplausos! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Sigue al lado! ¡Venga! 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 ¡Viva! Pista número 3, encuentro entre Club Vanete Paracuello, Club Badminton Palma. Individual masculino, Alejandro de Pablo, Carlos Gildavets. Pista número 3, arbitra Mar Ruiz. Pista número 3, arbitra Mar Ruiz, Club Badminton Palma, Carlos Gildavets. Pista número 3, arbitra Mar Ruiz. Pista número 3, arbitra Mar Ruiz. ¡Vamos, chilenos! ¡Dale, León, dale! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Tr pennies! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gual 25! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Bando! ¡Eso es el turno! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llega, ¡lega! ¡Llega, sigue, sigue! ¡Ya llegamos! ¡Cepeado! ¡Fes� predictive! ¡Gracias por ver el video! 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 Pista número 3, encuentro entre Paracuellos y Balminton Palma, individual femenino, Adriana Risi, Aroa de la Fuente. Pista número 3, arbitra de Cisela Solande. Pista número 6, encuentro entre Ibiza y Balminton. Un club, Bellaterra, individual femenino, Rafael Lamonar, Aenor Gell. Pista número 6, arbitra Otilio Montes. ¡Gracias! 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 ¡Venga, Andrea! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos! Pista número uno, encuentro entre Huesca, La Manquia y Badminton Estella. Individual femenino, Aurora Otin, María Martínez. Pista número uno, arbitra, Matías Vanini. ¡Escuja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos el Perón! ¡Vamos! 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 Iván? ¡Gracias! 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 Pista número 4, encuentro entre Club Badminton Las Nieves y Club Badminton Atlos. Individual masculino, Leo Benjamín, Justin Van Guissel, Javier Álava. Pista número 4, arbitra Joan Arnal. ¡Vamos Leo! ¡Let's go! ¡Vamos Leo Benjamín! ¡Vamos Leo Benjamín! Chizar. Os recordamos que si no estáis jugando ningún partido tenéis que llevar la mascarilla puesta. ¡Gracias! ¡Vamos Leo Benjamín! 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 ¡A ver, la verdad! ¡Increíble, Ján! ¡Vamos, respeto! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡Gracias! 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 Pista número 2, encuentro entre Club Badminton Guadalajara y Club Badminton Colombino, individual masculino Guillermo Arcos Álvaro Morán López. Pista número 2, arbitra Sara Castro. ¡Aplausos! Pista número 5, encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Obida Badminton Oviedo, individual masculino Jaime de las Heras Adrián Álvarez. Pista número 5, arbitra Mar Ruiz. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡No puede salir! ¡Más rápido! ¡Qué único que me día hoy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 Gracias. Pista número 7. Encuentro entre Badminton Granullés y Caserclir Madrid. Individual femenino Blanca Lucas, Laura Alfayate. Pista número 7. Arbitra Berta Gascon. 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 ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! Pista número 6. Encuentro entre Ibiza Badminton Club y Bellaterra. Individual masculino Fernando Cívico Adriano Encina. Pista número 6. Arbitra Alejandro Muñoz. Pista número 6. Encuentro entre Huesca La Mafia y Badminton Estella. Individual masculino González Juste Miguel Barbado. Pista número 1. Arbitra Saúl Muñoz. ¡Vamos! 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 Pista número 1. Gonzalo Juste Miguel Barbado. Pista número 1. ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Pista número 4. Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Ovida Badminton Oviedo. Individual femenino Clara Campos Leire Subverbiola. Pista número 4. Arbitra David Fuertes. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 Pista número 5. Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Ovida Badminton Oviedo. Individual masculino Enrique Fernández Juan Felipe Noguera. Pista número 5. Arbitra Berta Gascon. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oh. Gracias. 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 Buenas. Gracias. 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 dobles mixtos Marc Gallardo, Lara Lucas, David Manzano Laura Montoya pista número 1 arbitra Otilio Montes Debajo de la roja Debajo de la roja Debajo de la roja ¿Tú te crees que no es malas? ¿Tú usas como artes? Una vitromeno Una de palma Pista número 2 Encuentro entre Huesca La Magia y Club Badminton Colombino Dobles mixtos José Manuel Plaza, Marina Solano, Rubén Amador, María Díaz Pista número 2 Arbitra Berta Gascon Pista número 3 Encuentro entre Club Badminton Guadalajara y Club Badminton Palma Dobles mixtos Guillermo Arcos, Alicia Ruiz, Enrique Navarro, Elena Palla Arbitra Iván Alonso Pista número 3 Pista número 4 Encuentro entre Badminton Paracuellos y Ibiza Badminton Club Dobles mixtos Jesús Salsos Alceda, Adriana Risi, Javier Avian, Carmen María Jiménez Pista número 4 Arbitra Sara Castro Pista número 5 Pista número 5 Encuentro entre Club Badminton Asnieves, Ovida Badminton Oviedo Dobles mixtos Leo Benjamín, Justin Van Diesel, Emily Paulette, Josin Druin, Pelayo Lucas Pinto, Carlota Viejo Pista número 5 Arbitra Oscar Reales Pista número 6 Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Bellaterra Dobles mixtos Javier González, Clara Campos, Abel Hernández, Elena Ormos Pista número 6 Pista número 7 Encuentro entre Badminton Adnos y Cáser Clear Madrid Dobles mixtos Samuel Varela, Sara Galicia, Álvaro Moral, Lisas Jaquín Bersen Pista número 7 Arbitra Matías Vanini Arbitra Matías Varela, Sara Galicia, Álvaro Moral, Lisas Jaquín Bersen Pista número 7 Arbitra Matías Varela, Álvaro Moral, Lisas Jaquín Bersen Y todo el equipazo Ya porque no había nada más Y han dicho venga Rafa eres el mejor ¡Gracias! 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 Pero esto ya no compré mi cargado que es casi entrenado Gracias. 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 Pista número 7. Encuentro entre Club Badminton Atlas y Cáser Quir Madrid. Dobles femeninos, Sara Azquerro, Laura Valverde, Lisa Jackie Mersen, Silvia Redondo Carmena. Pista número 7. Arbitra Joan Arnal. Pista número 1. Encuentro entre Badminton Canollés y Badminton Estella. Dobles femeninos, Marta González, Blanca Lucas, Laura García, María Martínez. Pista número 1. Arbitra Gisela Solante. Arbitra Gisela Solante. Arbitra Gisela Solante. Coral. Sos. Arbitra Gisela Solante. Un avi. A ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¿Vamos a hacer los papeles? Estoy en la voluntad de esa noche que dice ¡Vamos a hacer un peane que era el peor de México! Soy el Dani Alves. ¡Que bienvenido! Qué bonito. ¡Gracias! A mí ya se ha jubilado. ¿Está jubilado? Sí, sí. No sé, lo veo como tal. ¿Va a seguir? Sí, 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 sí. De Navidad al menos. No, no, ya me he jubilado. ¿Pero qué supones? ¿Tenés más invitación o menos? Yo creo que tiene más trabajo ahora que se ha jubilado, que antes. La partida más abajo. Ahora, hoy, de hecho, montaba una jornada de liga aquí en Palma, ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias. Gracias. Pista número 3. Encuentro entre Club Badminton Guadalajara y Club Badminton Palma. Dobles femeninos. Mónica Arcos, Blanca y el amo, Inés Costero, Aroa de la Fuente. Pista número 3. Arbitra, Saúl Muñoz. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos, Mónica Arcos. Mónica Arcos, 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 Mónica Arcos. Gracias. 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 Pista número 6. Encuentro entre el Club Universidad de Valladolid y Bellaterra. Dobles femeninos Clara Campos, Eustina Rivera, Elena Olmos, Aynor Gey. Pista número 6. Arbitra Matías Vanine. Pista número 6. Arbitra Matías Vanine. Pista número 5. Encuentro entre Club Badmintonas Neves, Ovida Badminton Oviedo. Dobles femeninos María Alonso, Andrea Fernández, Leire Suberviola, Carlota Viejo. Pista número 5. Arbitra Rubén Dumenac. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pista número 4. Encuentro entre Badminton Paracuellos y Ibiza Badminton Club. Dobles femeninos. Eleni Cristodoblo, Lucí Cruz Lova, Macarena Izquierdo, Carmen María Jiménez. Pista número 4. Arbitra David Fuertes. 제대로ova ceremonial This será marcado su jog cinematográfica. ¡Gracias! 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 Aplausos Gracias. 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 Pista número uno. Encuentro entre Badminton Gramelles y Badminton Estrella. Dobles masculinos. Marc Gallardo, Carlos Olívar, Miguel Bardado y Ñigo Urra. Pista número uno. Arbitra Otilio Montes. Gracias. 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 Pista número 5. Encuentro entre Club Badminton Asneves o Vida Badminton Oviedo. Dobles masculino Bryce Alves Pablo Méndez Pelayo Luca Pinto Iván Villanueva. Pista número 5. Arbitra Marluiz. Arbitra Marluiz. Arbitra Marluiz. Marluiz. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Pista número 2. Encuentro entre Huesca La Magia y Club Balminton Colombino. Dobles masculino Gonzalo Yuste, José Manuel Plaza, Adriana Costa, Álvaro Morán López. Pista número 2. Arbitra Berta Gascón. ¡Gracias! 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 Pista número 7, encuentro entre Club Balminton Atlos, Cáceres Madrid, dobles masculinos, Javier Álava, Antonio Iglesias, Gonzalo Lapeña, Álvaro Moral. Pista número 7, arbitra Sara Castro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Alejandro de Pablo, Fernando Cívico, Marco Rodríguez. Pista número 4. Arbitra Gisela Solante. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Pista número 1 Encuentro entre Badminton Granullés y Badminton Estella Individual femenino, Lara Lucas, Laura García Pista número 1 Arbitra, Alejandro Muñoz ¡Gracias! 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 Pista número 6 Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Bellaterra Dobles masculino Eduardo Bayón, Enrique Fernández, Abel Hernández, Adrián Uncina Pista número 6 Arbitra, Joan Arnal ¡Gracias! 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 Pista número 3. Encuentro entre Club Badminton Guadalajara y Club Badminton Palma Individual femenino, Esther Montero, Inés Costero Pista número 3, arbitra Oscar Reales ¡Gracias! 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 Pista número 5. Encuentro entre Club Badminton Asneves, Ovida Badminton Oviedo, individual femenino Andrea Fernández, Diana Villanueva. Pista número 5. Arbitra David Fuertes. ¡Gracias! ¿Qué es la página de Catastro 그�ак? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bueno! ¡Buenos!!! ¡Aplausos! ¡Buenos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Pista número uno, encuentro entre Badminton Granullés y Badminton Estella. Individual masculino, Daniel García, David Manzano. Pista número uno, arbitra Otilio Montes. ¡Vamos! 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 Pista número dos, encuentro entre Huesca La Magia y Club Badminton Colombino. Individual femenino, Aurora Otin, Karen Martín. Pista número dos, arbitra Matías Barini. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Pista número 3. Encuentro entre el Club Badminton Guadalajara y el Club Badminton Palma. Individual masculino Ismael Diego Frigo y Enrique Navarro. Pista número 3. Arbitra Rubén Dumena. ¡Vamos! Pista número 3. Arbitra Rubén Dumena. Pista número 3. Arbitra Rubén Dumena. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! Pista número 7 Encuentro entre Club Badminton Atlas y Cáser Clear Madrid Individual femenino Sara Esquerro, Silvia Redondo Carmena Pista número 7 Arbitra Saúl Muñoz ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno, Isma! ¡Gracias! ¡Gracias! Pista número 4 Encuentro entre Badminton Paracollos y Ibiza Badminton Club Individual femenino Lucic Loba y Rafaela Munar Pista número 4 Arbitra Iván Alonso ¡Gracias! ¡Qué buena, Pique! ¡Gracias! ¡Aquator! ¡Fel acronymí Dangal ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Los que hay, los que hay! ¡Los que hay! ¡Los que hay! ¡Los que hay! Pista número 6. Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Bellaterra. Individual femenino, Marta Fernández y Alexis Ross. Pista número 6. Arbitra, Alejandro Muñoz. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pista número uno, encuentro entre Badminton Granollers y Badminton Estella. Individual femenino, Blanca Locas, María Martínez. Pista número uno, arbitra, Berta Gascón. ¡Vamos! 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 Pista número 2, encuentro entre Huesca La Magia y Club Badminton Colombino. Individual masculino, Sergio Satorque y José Ignacio Infante. Pista número 2, arbitra Oscar Deales. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pique abajo! ¡Vamos, pique! ¡Vamos, pique abajo! 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 Pista número 3 Arbitra, Marc Ruiz ¡Vamos, pique abajo! 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 ¡Gracias! 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 Pista número siete. Encuentro entre el club Almento Atlas y Caserclir Madrid. Individual masculino Javier Álava Alejandro Bauswitz. Pista número siete. Arbitra Sara Castro. ¡Gracias! 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 individual masculino Javier González adrián Oncina pista número seis arbitra Gisela Solande ¡Gracias! 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 ¡Bacias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Pista número 5. Encuentro entre Club Badminton Las Neves y Llovida Badminton Oviedo. Individual masculino Enrique Rodríguez Martínez y Adrián Álvarez. Pista número 5. Arbitra Otilio Montes. ¡Fuera, gracias! ¡Fuera, gracias! ¡Najwa Martínez, su silly amor! ¡Fuera, madrugada! ¡Chao, Boca! ¡Chao, Boca! ¡Chao, Boca! ¡Vamos! ¡Qué buena beca! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aceleramos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! ¡Bailen aquí a los peores! 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Vamos, Elena, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Elena, sigue un poquito, vamos! ¡Vamos, Elena, sigue un poquito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a Lina de Arbol! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Araban al becuara! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos! 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 Voy aquí por debajo de... ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Ros follows! Pista número 5, encuentro entre el club Badminton Asneves y Oviedo Badminton Oviedo Individual femenino Emil Paulet y Leire Superviola Pista número 5, arbitra David Fuertes ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! Pista número 7. Encuentro entre Club Badminton Atlas y Cáser Clear Madrid. Individual femenino Laura Valverde y Laura Alfayate. Pista número 7. Arbitra Alejandro Muñoz. Pista número 6. Arbitra Alejandro Muñoz. ¡Aluís, ala, ala! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pista número 6. Encuentro entre Club Universidad de Valladolid y Vella Terra. Individual femenino Cristina Rivera y Aina Orgell. Pista número 6. Arbitra Iván Alonso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pista 4 Alejandro de Pablo, Javier Avillán. Pista 4 Pista 4 Eleni Cristodoulou Fernanda Munar Pista 4 Arbitra Mar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vama, Isa! ¿Va, los jueces? ¡Vamos, vamos! ¡Va, los jueces! ¡Va, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Pista número 5 Encuentro entre Club Badminton Asneves y Ovidria Badminton Oviedo Individual masculino Leo Benjamín Juan Felipe Noguera Pista número 5 Arbitra Berta Gascon ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pista número 7. Encuentro entre Club Badminton Atlas y Cáser Clear Madrid. Individual masculino Antonio Iglesias y Adrián Corrales. Pista número 7. Arbitra Gisela Solante. 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 Gracias. 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 Los delegados del club del Badminton Guadalajara y el Badminton Palma que bajen a mesa para firmar. Gracias. 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 ¡Papá! ¡Papá! Recordar que cuando estés en grada tenéis que llevar la mascarilla, por favor. Venga, si yo la llevo, llevo la mascarilla. 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 Pista número 4, encuentro entre Badminton Paracuello y Ibiza Badminton Club. Individual masculino, Víctor Alcaide y Fernando Cívico. Pista número 4, arbitra David Fuertes. Venga, si yo la llevo, llevo la mascarilla. Gracias. Pista número 2. Encuentro entre Huesca La Magia y Club Badminton Colombino. Individual masculino Gonzalo Juste y Álvaro Morán López. Pista número 2. Arbitra Joan Arnaldo. Pista número 2. Arbitra Joan Arnaldo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Noro! ¡Aquí! ¡Vamos, Noro! ¡Vamos, Noro! ¡Vamos, Noro! Pista número 6, encuentro entre el Club Universidad de Valladolid y Bella Tierra. Individual masculino, Enrique Fernández Milpalande. Pista número 6, arbitra Rubén Domènech. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 Gracias, buenísima. 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 ¡Vamos, Álvaro. ¡Vamos, Álvaro. ¡Vamos arriba, eh! ¡Acosemos, hermanos! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Acosemos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Venga, Loro! ¡Venga, Loro! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! 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 ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y las neves y Oviedo también y las neves 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 y las ne Gracias. 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 Dejamos las cosas aquí. Cinco. Vamos aquí. Ahí donde nos... Muy bien. Unos. Uno. Gracias. 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 Gracias.